Hola a todos, en este nuevo video educativo abordaremos las técnicas básicas de siembra en microbiología, entendiendo por siembra la operación que consiste en depositar un germen asépticamente en un medio de cultivo. Toda siembra debe adaptarse a principios generales, como por ejemplo, practicarla en medios de cultivo favorable o previamente esterilizados, emplear instrumentos asépticos, no contaminar ni destruir el inóculo, depositar ese inóculo asépticamente en esos medios elegidos y esterilizar aquellos instrumentos empleados antes y después de cada operación. Los medios de cultivo, como ya se ha dicho, pueden ser sólidos, semisólidos o líquidos y estar contenidos en tubos, placas o frascos. La técnica general de la siembra variará según el estado físico del material a sembrar y del medio de cultivo. Para inocular debemos trabajar siempre dentro del radio de un mechero Bunsen, que no debe sobrepasar los 30 centímetros, o en un ambiente dentro de una campana de flujo laminar, ya que la corriente ascendente de aire que va por la llama o la corriente de aire de flujo laminar arrastrará el polvo y otras partículas con el aire hacia arriba o hacia afuera, impidiendo de esta manera la contaminación del medio de cultivo. El asa de platino o la pipeta Pasteur deberán estar flameadas adecuadamente y enfriadas antes de tocar el inóculo o el medio de cultivo. La técnica de siembra en profundidad o por vertido en placa se caracteriza porque durante la incubación las colonias crecen en el interior de la masa de la garra. Se deposita un mililitro de la muestra si es líquida o de cada dilución en placas estériles vacías. Se agrega a cada placa 15 a 20 mililitros del medio de cultivo a emplear previamente fundido y manteniéndolo a unos 44 o 47 grados de temperatura. Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa con leves movimientos circulares y de va y ven, siempre sin levantar la placa de la mesa. Con esto se consigue mezclar el inóculo con el agar. Dejamos solidificar a temperatura ambiente al menos media hora y llevamos las placas a incubar. La temperatura y el tiempo de incubación elegido varía según el tipo de microorganismo. Se debe tener en cuenta de que las placas de Petri preparadas con medio de cultivo para sembrar deben eliminarse el agua de sinéresis, condensación, antes de efectuar dicha operación. Para tal fin es aconsejable preparar las placas con 24 horas de anticipación y dejarlas invertidas a temperatura ambiente. Pasado el tiempo de incubación las colonias habrán crecido dentro del agar en la masa del mismo. Elegimos de entre todas las placas las dos correspondientes a aquella dilución que presenten un número de entre 30 y 300 colonias por placa, ya que esto va a proporcionar una precisión estadística suficiente, no siendo engorroso de hacer. Para hacer el contaje utilizamos un cuenta colocando la placa de Petri con la base hacia arriba y si es preciso dividiéndola en sectores y marcando mediante un lápiz de tinta indeleble. El número de unidades formadoras de colonia o UFC por gramo o por mililitro en muestras líquidas de la muestra original será igual a número de UFC por gramo igual a número de colonias por el factor de dilución utilizado. En la siembra en superficie por estrías y por trazo se introduce el asa en anillo o la aguja en el tubo de agar inclinado o en la placa de Petri. Si lo hacemos en un tubo de agar inclinado, la aguja irá hasta el fondo diluyendo el inóculo en el agua de condensación que se acumula en esa parte. Luego movemos el asa o la aguja suavemente sobre la superficie del agar con un movimiento en zigzag ascendiendo desde el fondo hasta la parte superior del medio sembrado en tubo en pico de flauta. En la siembra por trazo introducimos el asa en anillo o aguja en el tubo de agar inclinado trazando una línea de siembra desde la base de ese pico de flauta hasta el extremo superior sin ejercer presión para que no se rompa el agar. Esto se caracteriza porque durante la incubación las colonias crecen en la superficie del agar. Se levanta la tapa, en el caso de una placa de Petri, lo suficiente como para permitir la introducción del asa con la carga del inóculo, iniciándose la estría en el borde del medio más alejado del operador, extendiéndola hasta llegar al centro de la placa. Luego giramos ésta a 180 grados continuando con la realización de otra estría de la misma manera. Para estriar en cuadrantes dividimos la placa en cuatro sectores y sembramos en estría cada uno de estos sectores partiendo del borde de la placa hacia el centro. El cuadrante a sembrar deberá ser el más alejado del operador y el inóculo en cada caso puede ser el mismo o la misma especie. También podrá ser distinto de diferentes especies para cada cuadrante. En el caso de la siembra en superficie por agotamiento con espátula de Drigalski, se utilizan placas previamente preparadas que contienen el medio de cultivo solidificado, unos 15 mililitros por placa. Se deposita en la superficie del agar 0,1 mililitros de la muestra o de cada dilución. Luego de realizada la descarga de la muestra, se procede a extender la misma sobre toda la superficie de la placa utilizando un asa o una espátula de Drigalski el estéril. Se esperan dos a tres minutos a que el inóculo se seque, se llevan las placas a incubar y una vez que las colonias han crecido puede ser necesario su confirmación. Si la muestra proviene de un medio líquido, el inóculo se toma agitando suavemente el asa dentro del mismo, quedando la muestra adherida por tensión superficial en el extremo del filamento del asa de platino. Si el medio es sólido y se encuentra placa de Petri, se toma una pequeña porción de cultivo mediante un ligero roce con el asa de siembra. Si la muestra se encuentra en profundidad del agar, por ejemplo en tubos en pico de flauta, se hunde el filamento dentro del medio hasta tomar una pequeña porción del inóculo. Flameamos la boca del tubo antes de taparlo y lo colocamos en el soporte necesario. La espátula se introduce inmediatamente después de su uso en un recipiente para esterilización en autoclave o en formal de ido al 5%. Si se hace una diseminación con hisopo, sumergimos el mismo en el caldo de cultivo, escurrimos el exceso del líquido sobre la pared interior del tubo y estriamos ambas mitades de la vaca de Petri partiendo desde los bordes hacia el centro. Luego giramos 90 grados y estriamos nuevamente ambas mitades, finalmente girando 45 grados, estriando también ambas mitades. Para la siembra en superficie y profundidad por punción, el medio de cultivo que se emplea está solidificado en un tubo de ensayo de manera vertical. La siembra se realiza con la aguja, la que se introduce en el inóculo rápidamente, siendo necesario entrar por el medio del tubo, retirando de la misma forma. La punción se realiza en el centro del medio o de manera excéntrica. Para la siembra en tubos con agar inclinado pero con mucho fondo, llamados slant o pico de flauta, introducimos la aguja en el tubo de agar inclinado, punzando el fondo y retirando de manera que formemos un trazo o estría dentro de ese pico de flauta. Finalmente vamos a hablar de un método automatizado que se utiliza en la industria de alimentos, pero que no es de rutina en los laboratorios comunes, que es la siembra en profundidad en espiral. El método en espiral permite un recuento bacteriano a través de un instrumental totalmente automatizado y computarizado. Se suprime toda o parte de las diluciones intermedias. La muestra es depositada en la superficie de una placa de pétil en rotación, siguiendo una espiral de Arquímedes logarítmicamente decreciente. El volumen es calibrado y conocido en cualquier lugar de la placa y la lectura se realiza relacionando el número de colonias leídas en el sector escogido con el volumen depositado en el mismo sector. Como ya dijimos, todo esto se encuentra computarizado y automatizado. Mayormente los equipos utilizan muestras de 250 microlitros en una sola toma, dividido en placas sucesivas, 4 por 50 microlitros cada una. La siembra en espiral permite de esta manera y de forma rápida obtener un recuento de células viables mediante el uso de una aguja de siembra que distribuye en forma de espiral una muestra líquida en la superficie de una placa con agar, siendo los medios de cultivo utilizados selectivos o no. Es una técnica de siembra aceptada desde los años 70 que permite reducir el número de placas a sembrar. Una sola siembra en espiral equivale a tres placas de diluciones seriadas en forma decimal. La técnica, como dijimos, se basa formando una espiral de arquímedes que produce un gradiente de concentración decreciente desde el centro hasta la periferia de la placa a medida que la misma rota sobre sí misma. El volumen demuestra que se deposita en cada zona de placa es conocido y el tiempo requerido en realizar esta operación es de segundos, lo que contrasta con el elevado tiempo empleado en un sistema de siembra manual. Una vez que se ha depositado la muestra, como en los otros métodos, la placa se incuba a la temperatura adecuada para permitir el crecimiento de los microorganismos. Entre las ventajas de esta técnica destacamos los costos relativamente bajos del material requerido, la sencillez en su realización, el ahorro de tiempo, minimización de errores debido a la automatización completa del método de recuento. El principal inconveniente descripto está relacionado con la posible obstrucción de la aguja de siembra con partículas pertenecientes a la matriz del alimento. Para la siembra automática de la muestra, con una concentración decreciente en una placa de Petri en 25 segundos, tenemos una sensibilidad de 300 a 130.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. El dispositivo de limpieza que posee garantiza una desinfección perfecta y una ausencia de contaminación cruzada. El ciclo completo de desinfección toma de muestra y siembra oscila a los 25 segundos. El brazo giratorio es de alta velocidad y detecta automáticamente el líquido desinfectante. La jeringa de mil microlitros de capacidad con un volumen preajustado de entre 50 a 100 microlitros y en menos de dos minutos podrá sembrar aproximadamente 10 placas de Petri. Bueno, de esta manera llegamos al final de este video educativo. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Pueden suscribirse si lo desean al canal. Les pido que lo compartan con aquellos que tengan interés en el campo microbiológico y me dejen en los comentarios cualquier tipo de opinión al respecto para poder seguir mejorando. Les deseo una muy buena jornada para todos y muchas gracias.